Muy bien, 10 de la mañana con 36 minutos, señoras, señores, tiempo centro de la República Mexicana, como siempre, un gusto, que digo yo, gusto, un placer, ¿no?, encontrarnos con usted a través de la magia que hacen hoy en materia de comunicación las plataformas sociodigitales. Estamos en vivo, estamos en directo haciendo esta experiencia, este ejercicio, insisto, informativo, de comunicación, que lo único que busca, que lo único que lleva o que conlleva es acercarle a los personajes, a las figuras, a los políticos, a los candidatos que buscan hoy obtener precisamente la confianza popular. Le quiero invitar, en unos momentos más, estaremos platicando con Claudia Anaya. Ella es la abanderada de esta importante coalición que reúne hoy a tres de las principales fuerzas políticas históricas de nuestro país, como es el PRI, el PAN y el PRD. ¿Usted sabe que Claudia Anaya es una persona con una discapacidad? ¿Pero usted sabe cómo la adquirió? Bueno, de ese y otros tópicos vamos a hablar, porque este ejercicio del carpool, de la entrevista en rueda, de la entrevista en un vehículo tiene esa peculiaridad. Ojalá y quiera acompañarnos. Pero bueno, hoy estoy muy contento, porque así como la han hecho otras figuras de la vida pública en Jalpa, nos acompaña en esta mañana un joven, alguien que de alguna manera está buscando agradar al pueblo de Jalpa y obtener la confianza de ellos a través de un voto el próximo domingo 6 de junio. Saludo con mucho agrado, con mucha simpatía, no sin antes decirle que me acompaña Fernando Lujano en la parte técnica del programa y está aquí con nosotros Ricardo González, este joven talento que alcanzó ya segunda semana. Ricardo, parece que fue ayer, pero ya pasaron los primeros ocho días de campaña. Hola, hola Alec, muchas gracias por recibirnos aquí en tu espacio y también gracias a la gente que nos está escuchando, que nos va a ver desde todo en Jalpa y también en Estados Unidos, nuestros paisanos. Muy contento, a veces creo que las condiciones como se dieron en esta ocasión, el tema desde mi candidatura y todo, pues creemos que tenemos muy buenas bendiciones para nosotros, para que las cosas vayan bien. ¿Qué edad tienes? Bueno, a los hombres no se les pregunta a nadie, pero es importante destacarlo de esta manera. Bueno, yo soy un joven profesionista de 33 años. Un joven de 33 años. Ya no soy tan joven, a lo mejor me veo más joven porque estoy, no sé, delgado o qué sé yo, pero... Soltero, ¿verdad? Soltero, codiciado. Sí, sí, sí. Fíjate que lo comento Ricardo, no tanto en el ánimo de la edad o el avance o lo que sea, no. Bueno, más bien lo hago en el estricto sentido de decir que te han tocado a ti vivir campañas, diferentes campañas a lo largo del proceso. Eres panista, ¿no? De hoy, me queda claro que desde que eras chiquillo, dicen algunos ahí, ¿verdad? Yo te llevo más de 20 años, por decirlo algo, y conozco y conozco de ti y de tu ejercicio, pues, de alguna manera. Y has visto que las campañas, pues, cada una es diferente, ¿no? Pero 2021 me parece que será la madre de todas porque enfrentamos hoy una pandemia, una cosa que nos hace diferente y además con una autoridad reguladora, en el caso del INE, que está muy presente de las actividades que hagan o dejen hacer los candidatos. Así es. Bueno, mira, ahí en el tema partidista, pues, yo soy militante desde el 2000, formalmente desde el 2007, pero ya me puse la camiseta desde el 2006, muy, muy bien puesta en la campaña de Felipe Calderón, ¿verdad? En la campaña federal para la presidencia de la República. Y ahí empecé echándole muchas ganas. Entonces, sí, aunque soy alguien joven, no soy alguien nuevo en la política, ¿verdad? En el partido he trabajado desde abajo, desde hacer tortas, cuidar casillas, pegar lonas, mover sillas. Y, pues, me ha tocado también llegar al comité estatal, ¿verdad? Sí, al representar a los jóvenes a nivel estatal. Así es, del 2012 al 2014 fui dirigente estatal de los jóvenes del PAN. Y de ahí me he mantenido en el comité estatal, ¿verdad? He estado en puestos... Bueno, he sido secretario de organización del comité estatal en dos ocasiones, con la licenciada Noemí, ¿verdad? En sus dos periodos. Y, bueno, ahorita estoy de licencia. Oye, la gente te ve en la calle y todo, pero eres académico, eres maestro, ¿no? Así es. ¿Es de la universidad? Sí, sí. Me ven, este... Bueno, tengo una frase, ya van dos veces que le pego a la mesa. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, bueno, yo tengo una frase que me gusta mucho de Oscar Wilde, que para mí es un mantra, que es una parte de una poesía de Oscar Wilde. O sea, él cayó en el bote por algunos excesos ahí de su vida bohemia. En la cárcel. En la cárcel, cayó a la cárcel. Y él escribió este verso que dice, todos estamos en la misma cloaca, pero algunos estamos viendo a las estrellas. Entonces, en esa parte, a mí me gusta entender que estoy en el mismo medio con todos y por eso somos gente igual a todos los demás y que sabemos gente que estamos volteando más para arriba y viendo las estrellas y soñando estar algún día con ellas. Oye, cuando dices sabemos, entiendo pues que esta es una contienda que tiene hoy otros aspirantes, que tiene hoy otras opciones partidarias de alguna manera. ¿Sientes que hay competencias? ¿Sientes que hay buenas, ahora sí como decimos en las carreras de caballos, ¿hay buenos caballos para sacar una elección interesante? Creo que hay personas muy valiosas que estamos buscando la presidencia de Jalpa. Los cuatro, bueno, los tres y la candidata somos gente que tenemos amor por Jalpa. Entonces, pues los he encontrado en la calle y nos hemos saludado bien. De la parte del equipo de Ricardo González no hay rencillas contra ninguno, contra ninguna. Al contrario, pues vivimos aquí y si las cosas se dan, voy a ser presidente municipal para todos y si las cosas no se dan, voy a seguir viviendo en Jalpa como lo he hecho desde que nací. Porque no hay fin de semana que no andes por acá. Así es, exactamente. Entonces, bueno, esa parte, la parte académica, bueno, yo estudié la licenciatura y la maestría en Historia en la UAS y la misma universidad me dio la oportunidad de quedarme y ya trabajar. Trabajo en la universidad de hace más de 10 años. Para ser exacto, yo cumplo años de profesor en octubre. Este octubre voy a cumplir 12 años de maestro. Entonces, empecé muy joven, empecé a los 22 años recién cumplidos. Entonces, las condiciones se dieron y he trabajado, bueno, 12 años no es una vida académica corta, al contrario, es una vida académica interesante. Y, bueno, aparte también el tema de la academia se me ha dado bien. En la universidad, además de ser profesor, he ocupado también dos puestos. En uno fui consejero universitario, representé a mi unidad académica ante la máxima autoridad de la universidad. Y en dos ocasiones he estado en la Comisión Electoral de la Universidad. El órgano es el que organiza las elecciones al interior de la universidad. Entonces, eso nos ha dado un conocimiento de cómo funciona la universidad, cómo funciona la política incluso en el Estado, cómo funcionan las instituciones, la tramitología. Muchas, muchas cuestiones que son importantes saber. Porque no es llegar… Mira, licenciado, tú lo sabes mejor que muchas otras personas. No es llegar a Zacatecas y decir, yo soy el presidente municipal. Porque presidentes municipales hay 58. Abrir puertas en Zacatecas o abrir puertas en México es complicado y tiene otras formas. Entonces, independientemente de que Ricardo sea o no presidente municipal, tiene puertas abiertas fuera. Y eso lo ha hecho mi vida académica en la universidad, mi vida política y mi vida también política al interior del partido. Que ha habido gente que nos ha abierto puertas muy buenas, ¿verdad? Oye, que vas a cubrir, esa llave la vas a ocupar. Y que las vamos a volver a abrir, así es. Y que seguimos teniendo amigos en esos niveles. Oye, Ricardo, ¿y cómo se ve? Igual ahorita platicamos más temas. ¿Cómo se ve Jalpa? Porque, bueno, Jalpa, desde una silla en la dirigencia estatal del panismo, de los jóvenes del PAN, pues es una. Como académico tú de la Universidad Autónoma de Zacatecas es otra. Como hijo de familia, ¿no? Aquí en Jalpa es otra. Pero hoy, como candidato, como abanderado, ¿cómo se ve el Jalpa? ¿Y qué has recogido? ¿Qué sientes que le duele todavía al municipio? Sobre todo en esos tiempos que son difíciles ya de por sí por la pandemia. Pero que, lamentablemente, Jalpa, adolece de muchísimas otras cosas más. Así es. Bueno, no voy a entrar en las propuestas ahorita. Las voy a decir un poquito más adelante. Pero, en general, lo que le hace falta es sensibilidad. Sensibilidad del gobierno. En las calles, en las casas, en los callejones que he estado tocando. La gente, además de pedir cosas, pide sensibilidad. Pide cercanía, pide que estemos en contacto con ellos. A veces, no es darles algo, sino es nomás tenerlos en mente y con lo poquito que se pueda apoyar. A veces, la gente quiere un traslado, quiere que le muevan alguna cerca. O sea, es un tema de estar cercano con ellos, con las personas. Esa es la parte de la atención. Es por ello que en la campaña lanzamos mi número de WhatsApp, ¿verdad? Mi número de teléfono, el 463-953-0030. Sí, sí lo contesta. Así es. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque estamos en cabina. Estamos en cabina, ¿no? Pero justo la idea es eso. Y la idea es no solamente que sea mi número de teléfono ahorita. Que siga siendo mi número de teléfono cuando la gente nos permita ser su presidente municipal y su gobierno municipal y seguir de esa forma, estar estando cercanos con la gente. Es bien importante esa parte. Ahora tenemos la tecnología, como tú lo has demostrado aquí con tu empresa, que tenemos que usarla para estar cercanos. Y les digo a la gente, a ver, entiendan que el presidente municipal tiene que ir a Zacatecas, tiene que ir a México, tiene que ir a Estados Unidos. Pero porque no haya cercanía física no significa que no haya atención. Los medios digitales nos van a permitir estar cercanos con la gente y ser más prácticos. ¿Por qué? Porque tú reenvías el número, el WhatsApp, la petición de WhatsApp, al número del de obras públicas, al número del registro civil, al número del de desarrollo económico. Y ya tienen las personas las peticiones, ¿verdad? Las direcciones desde ahí. Y lo haces más organizado y lo haces más eficiente la atención con la gente. Bueno, entonces eso es internet. Vamos a las redes un poquito, Ricardo, y por supuesto que le seguimos ahí. Vamos a ver qué dicen. Bueno, algunas de las que se puedan, ¿no? No, no hay huerta. Dile que se me presta mis mentes a Fergie. No, güey, muy bien. Híjole, es que pensé que no iba a llegar el tiempo, pero ahí está, ¿no? Anita Salúm, la saludo. Carlos Fernando Arechiga, Ovet Pollo, dice también ahí. Saludos a nosotros. Va por Jalpa, dice Rosa de Merechiga, nos está viendo. Ver mi carretería. Luis dice, va por Jalpa. Hola, Vero. Josefina Salas también, gracias. Hola, doña José. Efraín Llamas, Mojarro. Lore Magallán, dice el mejor proyecto. Hola, Efraín. Hola, Efraín. Y equipo para el avance de Jalpa, vamos con este espíritu de servicio. Ivana Velar, nos está viendo. Agueda Guerrero. Saludos. Erika del Carmen también, José Manuel Moreno. Saludos. Isabel Velasco, también ahí. El mejor gallo, dice Moreno López. Marta Iber, también dice. El mejor pollo. Fernando García, exactamente. Lucy Flores, dice, va por Jalpa. Sofía Sandoval también está ahí. O está, va por Jalpa, dice Ibet Carrión también ahí. Saludos. Lupita Medina, Anisabel Romo Viramontes, Pati García, Martín Ruano, Pepe García, también está ahí. El Búho Gómez, dice, excelente persona, Ricardo González, y le pone un hashtag. Y luego también ahí, dice María de Lourdes, nos está viendo. Alonso Tiscareño, Alejandra González, Caris y Flores también nos están viendo. Miguel Durán, ¿qué hará diferente al presidente actual? Ricardo, nos pregunta Miguel Durán. Buena pregunta, fíjate, eso está interesante. Saludos y todo el apoyo desde Nochislán, dice Alfonso y Yemen. Es que también estuviste en Nochislán. Así es, sí, he andado de vaguillo ahí en varias partes del estado. He sido maestro en Guanusco, en Nochislán, en Guadalupe, en Zacatecas, en Villa de Cos y en Jerez. Actualmente mi carga de trabajo está en el campus de Jerez. Y ahora con la pandemia, pues bueno, ahorita es virtual, ¿verdad? Tengo más de un año que estamos acá desde casa trabajando. Y bueno, eso nos ha permitido conocer las diferencias y valorar mucho nuestro municipio, las profundas diferencias. Cuando viví en Nochislán, que viví del 2010 al 2012 en Nochislán, esos dos años me quedó, híjole, como un pueblo tan cercano de Jalpa, tiene tantas diferencias, ¿verdad? Tantas costumbres diferentes. Pero bueno, nos decía Durán, no quiero alejarme de esa parte. ¿Qué vamos a hacer diferentes? Necesitamos cercanía con la gente. Cercanía, contacto permanente con la gente. Los que me conocen desde niño saben que soy alguien, que bueno, incluso los que de aquí del centro saben que me salgo a hacer los mandados en bici, que soy alguien con el que te puedes sentar a platicar, comentar, reírte, pedir. Ese mismo Ricardo que he sido toda la vida, ese es el que quiero seguir siendo. Muy bien. Alguien accesible. Y yo creo que es tiempo para hablar de propuestas, Ricardo. Creo que la gente sí quiere escuchar. Bueno, también es bonito hablar bonito, pero también pensar en proyectos, sobre todo, realizables, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Yo quería hablar un poquito de la familia. Ah, adelante. Eso antes de otra cosa. Bueno, miren, yo aquí, digo, además quiero agradecerle a mi mamá. Mi mamá es la maestra Conchita González. Ella es maestra jubilada de la secundaria federal. Y también, bueno, tuvieron un tiempo la academia comercial, ¿verdad? Sí, sí, recuerdo. Se llamaba el Instituto Cultural Jalpa. Sí, sí, de ahí egresó mi mujer. Es un comercial, comercial Jalpa, este, cultural y comercial Jalpa. Y también le quiero agradecer a su hermana gemela, ¿verdad? A mi tía Carmen. Digo, porque así me conocen en la gente, ¿verdad? Yo dije una vez, dije... El hijo de las cuatas, le dicen. Sí, yo dije, soy hijo de una de las cuatas. Pero solo lo que pasó con la gente es que ya soy el hijo de las cuatas, ¿verdad? Y, este, bueno, lo acepto. Las dos han sido para mí un ejemplo de vida. Unas mujeres trabajadoras muy metidas en su fe, ¿verdad? Muy trabajadoras en su fe, en sus grupos religiosos. Y, pues, ellas son señoras que han hecho las cosas bien, ¿verdad? Y también, pues, también, ¿por qué no hablar de mi papá? Mi papá es alguien, una persona a la que me siento orgulloso, con la cual tuve una muy buena cercanía, sobre todo en los últimos años de su vida, que tiene ya 10 años, que falleció, un poquito más de 10 años. Yo soy hijo de Ramón Sandoval. Y, bueno, pues, también él me ha abierto muchas puertas con la gente en los ranchos, en las comunidades, porque les dejó un buen sabor de boca. No llevas el apelativo, ¿no? Así es. Coméntalo, porque luego la gente dice, bueno, pues, este es González, el otro Sandoval. Así es. ¿Cómo está? Pero tengo la máscara, que es lo más importante. Sí, sí, ahí como es. Mira, bueno, Kete Polatico, tú lo conociste. Era alguien, este, era alguien muy alegre. Y, bueno, lo que toca es que soy hijo de Ramón Sandoval, ¿verdad? Y eso, vamos a echarle para adelante. Y le agradezco las puertas que me ha abierto en las comunidades. No te imaginas la gente cuando me dice, ah, cara, este es hijo de… Los mayores se acuerdan. Sí, se acuerdan, se acuerdan bien, tienen un buen sabor de boca, y me han abierto las puertas bastante, ¿verdad? Dicen que era el que llegaba en ese gobierno mínimo un saco de cemento, pero algo se llevaba de esa presidencia municipal, fundador de CETI, ¿no? Atención, de muchas escuelas. De muchas escuelas, ¿no? Sí, sí. Muchas escuelas, muchos espacios deportivos. Ese es el mensaje que me ha dejado. De esas dos familias vengo, de esa sangre vengo. Y, pues, somos gente de Jalpa de toda la vida, de todas las generaciones. Y aquí quiero seguir, ¿verdad? Aquí quiero seguir en Jalpa. Aquí yo soy un enamorado de Jalpa. Me encanta, me encanta poder venir a disfrutar, poder caminar con los amigos, poder sentarme ahí con Lota en los jugos, ¿no? Por cierto, le mando saludos. Sí, sí, sí. Me encanta, pues, estar, trabajar con Jalpa, y ese es lo que me, mi motor a trabajar bien, porque el día de mañana cuando salga de presidente municipal, me queda bien claro que esto es un encargo de tres años. Cuando salga, quiero seguir saliendo con más amigos, no con menos. Ese es uno de mis motivos, ¿verdad? Entonces, el día de mañana que salga de presidente municipal, que la gente me siga viendo con alegría, con gusto, con entusiasmo. Muy bien, vamos antes de entrar en el tema de las propuestas, que me parece que es algo interesante. Dice Enrique Valenzuela, ya enfadaron con sus candidatos. Pues hay más acontecimientos, ok, claro, pero hay tiempo para todo, ¿no? Francisco Javier Jiménez, saludos, amigo. Patti García te saluda. Carla Ramírez, vamos con todo, con Ricardo. Llegó la hora de Jalpa. Álex Ruiz Martínez, Ana Gabriel nos está viendo. Rutilo Sandoval, son de los nuevos cuadros, ¿no? Que se sumaron ahí del PRI al... Perdón, sí, bueno, de alguna manera. Más bien que se desumaron, ¿verdad? Quise decir, ese es ahí. Bueno, Susana Mijares, Lupe Chávez, Susana Mijares también está de nuevo. Carla González, Ale Lara Mojarro también. María de Lourdes, dice, envía saludos, ¿no? Dice García López, dice, la mejor propuesta va por Jalpa. Iván de Santiago nos está viendo ahí. Saludos, Iván. Cambiante, te saludo, amigo. Betty López también ahí. Saludos, Betty. Yo le quiero decirle a usted que vamos a reproducir todo lo que usted nos diga. Yo le pido, de favor, que no usemos palabras antisonantes o que no sean adecuadas. Hay manera de decirle ratero a alguien sin necesidad de ofenderlo, ¿no? Entonces, esa es la única limitante. Usted dígale lo que quiera decirle al candidato. Y también no olvide que todo aquel que señala también está obligado a aprobar, ¿verdad? Porque uno puede decir muchísimas cosas de la gente. No lo digo porque está hoy Ricardo, mañana estará otro candidato de otro partido y tendremos exactamente la misma postura. No hay que ser respetuosos. Usted puede decirle lo que quiera sin faltar el respeto y sin meterse en asuntos muy privados o personales. Que esa es la única limitante que tenemos en materia de la libertad. Propuestas para Jalpa, Ricardo. Bueno, este, solo muy contento, así muy rápido, gracias a todos los que nos están viendo. Y a la persona que dice que ya nos enfadaron las campañas, pues que discúlpenos, pero todavía faltan casi los dos meses. Así que vamos a seguir aquí. De nuestra parte, nuestra campaña va a ser, como hasta el día de hoy, respetuosa, de propuestas, cercana con las personas y de la mejor voluntad porque es por Jalpa. Muy bien. Entonces, bueno, vámonos con nuestras propuestas. Entonces, mira, nos cuestionaron algunas personas, bueno, es que salgan con propuestas, salgan, aviéntenlas. Licenciado, tú y yo somos profesores. Claro. Hay grupos que llegan avanzadísimos, donde tú les quieres enseñar la primera lección y ellos ya van a la tres. Pero hay grupos que no van en el cero, que vienen en el menos uno, menos. Entonces, en esa parte es bien importante primero hacer una evaluación diagnóstica para saber cómo vienen nuestros alumnos, cómo están ellos, cómo, qué saben. Y de ahí, a partir de ahí, saber cómo vas a empezar, cómo vas a emparejar tu grupo, cómo vas a caminar. Entonces, primero decidimos lanzarnos hacia afuera a la calle con las personas, con la gente y que la gente nos fuera alimentando, que fuéramos viendo las necesidades, los temas. Y los temas donde empezaron a brotar en todos lados son los temas que tenemos que ir atacando. Y la primera es justo lo que dije al principio, el tema del número de WhatsApp, es atención ciudadana itinerante y constante. Primero es, si la atención no puede ser física, por los motivos que dije anteriormente, que andamos fuera, que andamos chambeando, que andamos tocando puertas, sí que sea vía medios digitales. Y además, estar presente en las comunidades. Ir, no ir a pasearte o a comer, ¿verdad? Sino ir con las personas y decirle, mire, este señor le va a resolver esto, este le va a resolver esto. El de la luz, el del tope, el de la calle, el del agua. Ellos le van a resolver estos temas. Oye, ¿te parece si las enumeramos y luego te vas sobre el tema? Bueno, esa es la primera. Por cuestiones de tiempo para darle, porque ahí viene Claudia Naya Jalpa. Así es. Estará en unos instantes más ahí. Los enumeramos y luego ya. Así es, esa es la uno. Bueno, atención ciudadana, itinerante y constante. Ok. La dos es las viviendas. Programa de vivienda. Ah, sí, es un programa de vivienda. La separamos en dos partes. Ok. La primera son pies de casa. Necesitamos pies de casa para que la gente viva, para que la gente con menos recursos tenga una casita, tenga un patrimonio. Y la segunda parte de esa misma propuesta de vivienda es apoyo a las viviendas, ¿verdad? Baños, cuartos extras, techo, pisos firmes, tinacos, boiles solares. Esta segunda parte queremos hacerla con la mano de obra de la presidencia. Que las y los trabajadores de la presidencia nos van a ayudar a construir cuartos extras, pisos firmes, baños dignos para la gente, directamente en las casas. Con mano de obra de nosotros mismos, ¿verdad? Ponerlos a chambear. La gente de la presidencia es buena gente, son gente chambeadora. Solamente hay que tratarlos bien, hay que ponerlos a chambear de buenas formas y vamos a sacar el trabajo adelante. Esa es la dos. La tres es rehabilitación de espacios urbanos. En ese tema atacamos tres ejes. El deporte, la cultura y el esparcimiento. Esta pandemia nos ha afectado en un tema que estaba un poco oculto, que es la salud mental. Necesitamos espacios donde la gente se vaya a estirar, se vaya a comer un duro, se vaya a correr, se vaya a pelotear. O sea, que la gente se libere de sus problemas de casa y eso le ayude a bajar el estrés y a mejorar salud. Bueno, en general, ¿no? Pero es la salud mental. Y claro, el deporte, ¿verdad? Pero espacios deportivos para todos, ¿verdad? No nomás para las ligas, sino para la gente común. La cuatro es reparación y mantenimiento de caminos rurales. Híjole. Ese es un tema sensible. Ese es como un sentimiento de la nación. Así es. Y ahí es una parte, miren, muy concretamente he platicado con un ingeniero, que tú y yo somos amigos de él, que él y su hermana son dueños de un banco de tierra blanca muy buena. Entonces, queremos reactivar ese banco de tierra y usarlo bien aplanadito, bien puesto para los caminos, para… Esa tierra blanca de ellos dura el año completito. O sea, si la pones bien, si le das su buen tratamiento, es técnicamente una carretera. Claro, sí, sí. Entonces, el problema ahora es que meten tierra blanca que no es muy buena, que la calidad no es buena, entonces eso… No dura. No dura. Se levanta, se seca y se quebra y ya polvadera. Entonces, esa parte, obviamente tenemos que platicar bien con ellos, hacer un buen acuerdo y que los camiones que les compremos sean los camiones que de verdad sacamos, que no andemos ahí haciendo cosas. Bueno, con el tema con ellos muy concreto. La cinco, cambio de la red de alumbrado público. Urge, urge… Mira, la gente puede aguantar que su calle no esté pavimentada, pero no pueden vivir en una calle sin luz, porque es un tema de seguridad, de confianza, de que nos sintamos a gusto. Que podamos ir a un lugar a otro. Y también es un tema de ahorro. Necesitamos cambiar todo el alumbrado público del municipio a luces LED, a luces que nos permitan ahorrar dinero para la gente y para todos. Y, bueno, el seis es apoyo al comercio local. Aquí también tienen dos vertientes. La presidencia municipal, desde ahora, desde la campaña lo estamos haciendo. Toda nuestra publicidad, toda, lonas, calcas, mandiles, gorras, está saliendo de gente de Jalpa. No estamos comprando nada, nada afuera. Estamos haciéndolo con gente local. Entonces, ahora queremos que si la gente nos da la confianza y somos el siguiente gobierno municipal, pues compremos todo aquí. Me decía la señora Lucha Medina, saludos ahí a Leonel y a todos. Me decía, es que a mí no me han comprado desde hace muchos años ni un bolo para los días del niño o para las navidades o nada. Entonces, que nos quede aquí, que eso, que los comerciantes, que les compremos a los de aquí, a los de casa, y eso nos va a ayudar a reactivar la cadena económica local en esa parte. Son interesantes. Que compremos todo en Jalpa, que al menos que ya de plano no lo encontremos aquí, pues que salgamos a traerlo. Hay que apoyar el comercio local. ¿Qué más? Y el segundo rubro de ese mismo apoyo al comercio es apoyo, capacitación para los pequeños negocios, para ayudarlos a darlos de alta en Hacienda, para ayudarlos a sacar una marca, para potenciarlos a que sean marcas justo que salgan, que despeguen de Jalpa y que nos permitan traer algo de dinero. Y ahí es capacitación, o sea, y ayudarlos a tocar las puertas adecuadas. El punto siete es un punto muy sensible, es la oficina de gestión migrante. Necesitamos cercanía con los migrantes, pero también necesitamos ayudar a la gente a abrir los trámites para solicitar una visa, para saber si los deportaron, saber que sepan que hay apoyos para los pasaportes. O sea, infinidad, un montón de cosas y tener en contacto directo con los clubes. Que yo he platicado con algunos de ellos, incluso tengo el acuerdo. No solo para pedirles la nada. No, solamente para pedir la nada. Yo tengo el acuerdo con ellos. Quiero construir el plan de desarrollo municipal junto con los clubes migrantes. No nomás ir a pedirles. Eso lo he platicado con algunos de ellos. Voy a omitir nombres por los temas de... Pues ellos son gente que está en espacios de la federación, ¿verdad? Pero el acuerdo con los clubes es, vamos a construir el plan de desarrollo con sus ideas, con sus aportes y con lo que ellos quieren que caminemos. Entonces, y bueno, la ocho es una oficina directita para ayudar a la gente de enlace con los programas federales y estatales en cuestiones de agricultura, ganadería. Enfocada a esa parte. Asesoría agropecuaria. Asesoría. Mira, la gente se entera tarde de las ventanillas. Se entera y cuando va le piden 20 requisitos o un formulario complejo y la gente no lo presenta. Entonces, esa oficina va a estar cazando qué ventanillas se abren, qué lugares se abren para gestionar dinero. Y ayudarles a la gente a armar su expediente y a gestionar para que tengamos cercanía con los temas más sensibles, que es la agricultura y la ganadería. Y bueno, el 9 es algo muy grande que proviene de donde trabajo. Trabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, soy equipo del actual rector y el actual secretario general, el doctor Rubén y el doctor Ángel Román. El doctor Ángel Román fue hasta mi maestro en la licenciatura. Entonces, hay una buena amistad, una buena cercanía y eso nos va a permitir que nuestro campus Jalpa y la presidencia municipal van a ser amigos de la universidad con las puertas bien abiertas. Ahí es el convenio, un convenio de colaboración con la UAS en áreas específicas. Primeramente, con la unidad académica de agronomía, con la unidad académica de veterinaria, con el área de ciencias de la salud, con turismo, con juventud y algo bien importante. Vamos a hacer el acuerdo con arquitectura, ingeniería civil y topografía de la universidad para actualizar la carta urbana de nuestro municipio. Es que ahí está la universidad, no la aprovechamos. Así es. Tiene tantas cosas, tantos talentos. Ellos son los ingenieros y ahí salen. Así es. Los arquitectos. El cerebro del estado es la universidad. Entonces, asesorías para gente del campo, asesorías para productores ganaderos. El tema de salud, queremos hacer brigadas preventivas para poder tener un catálogo de enfermedades y eso nos permita saber qué medicamentos o qué enfermedades va a tener o tienen las personas. Y para saber hacer la solicitud adecuada. Ya sé por qué eres licenciado en letras. No, no hay historia. Hay muchísimo, no hay historia. Jesús López, te saluda. Daisy Olmos. Hola, hola. Lucy Flores, dice la hora de Jalpa. Mayala Camacho, muy bien. Candidato es el mejor. Nos saluda también Irene Scott, nos está viendo. Saludos, Irene. Renaldur, no sé cómo se escribe eso, de la Torre Hernández. Saludamos el mejor, dice Mijares. Rodrigo Andrade está ahí. Javier Medina nos está viendo. Ani Medina también. Saludos, saludos. Moreno dice, hijo del pollo, gallito. Saludos, ¿verdad? Es de ahí. Daniel Serra Macielos está viendo. Valeria Garay también. Saludos. Cuca Macho dice, Ricardo, el único candidato en una carrera política y muy maduro. Mayala Romero dice, excelentes propuestas, crecimiento y desarrollo para nuestro municipio. Violeta Dí dice, excelentes propuestas. Las lugares de esparcimiento son fundamentales para la salud mental e integral. Evelin Guerrero, Marlena Abelar. Dice, Ricardo, es un hombre parado y con entusiasmo para gobernar Echa Romero. Rosendo Orozco dice, Ricardo González, la mejor opción para Jalpa. Hombre de compromisos va por Jalpa. Nos está viendo Álvaro Sandoval, José Manuel Perugán, Salvador Ortiz, Evelia Mora, Rosendo Orozco, Lupita García. Sería muy bueno que se acordara de la colonia magisterial de aquí de Jalpa. A que todos sus calles tienen empedrado. Es por los vecinos y no por el gobierno. Bueno, fíjate que es una cosa que nos hace reflexionar. Oscar González, Rosa María Muñoz dice ahí, Rosa Alma Muñoz Hernández. Saludos Ricardo, Marta Romero, Claudia Elizabeth, Socorro González. Tengan presente, Ricardo Presidente, Memito Junior. Saludos Ricardo. En fin, hay muchos temas. Saludos a todos. Ricardo, por respeto a la gente también. Hay algunos otros abanderados. Pero vamos a seguir platicando, ¿no? Así es. Me gustaría que cerraras solamente ya con algún... Nos faltaron dos puntos. Sí, sí. Lo voy a terminar así rápido. Es el cuidado del medio ambiente. Ah, ya. Ahí es muy concreto el correcto uso y manejo de los residuos sólidos, la basura. Sí, sí. Y además que las acciones del gobierno municipal sean amigables con el medio ambiente. Y el once es la cercanía con los diferentes grupos deportistas y culturales. En el tema del deporte, desde los futbolistas hasta los ciclistas, ¿verdad? Todos. Y en el tema de los culturales, desde las danzas típicas y tradicionales hasta los grupos de teatro. Es que es necesario rescatar la cultura y la tenemos ahorita a la vuelta de la esquina, ¿no? En cada barrio, en cada colonia, en todo. Muy bien. Exactamente. Joven licenciado Ricardo, te aprecio mucho la visita. Aquí nos vamos a ver cada semana, seguramente en las que restan. Y vamos a hablar de temas así, ¿no? Que los vayas escogiendo y que la gente vaya conociendo un poquito más de la propuesta de Ricardo González. Yo solo cerraría pidiéndole a la gente que vote consciente, que vote libre, que vote por gusto. Que en la actualidad tenemos tres gobiernos diferentes, de diferente color. El gobierno federal es de un color, el gobierno estatal es de otro color y el gobierno municipal es de otro color. Y los apoyos siguen llegando. Entonces, los apoyos van a seguir llegando independientemente de qué partidos ganen. Entonces, que la gente vote libre, vote consciente y que no vendan su voto. Y, por último, somos un grupo de personas, de jóvenes, con ganas de hacer las cosas bien y con amor por Jalpa. Y no tenemos cola que nos pise. Que lleguen bendiciones. No puedo decir lo demás porque luego, no sé, ahí nos castigan. Sí, sí, sí. Tú no lo puedes decir, pero nosotros sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Dios primero, dice. O bueno, quiso decir, pero lo digo yo. Nada más para que quede bien asentado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias hoy a Ricardo González. Aremos, seguiremos con este ejercicio, con otros invitados que tenemos durante el día. No se pierdan, o cuates de las 12, el carpool, precisamente desde algún vehículo aquí en Jalpa, platicando con Claudia Anaya, para que esté usted al pendiente. Muchísimas gracias. Como siempre, apreciamos su compañía. La ventaja de las redes es que usted más tarde, en la noche, en la madrugada, puede escuchar la entrevista. Si no le gusta, la adelanta, la traza, si quiere esfuciar o precisar algún punto. Bueno, pues esa es la magia hoy de la nueva comunicación. Muchísimas gracias. Gracias al nombre de Fernando Lujano en la parte técnica, le apreciamos y de un servidor. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!